Por unos puertos arriba, de montaña muy escura, caminando al caballero, lastigado de tristura. El caballo deja muerto, llega a pie por su ventura. Andando de sierra en sierra, del camino no se cura. Las manos llevan mudadas, de luz dura, de tristura. Los ojos puertos en tierra, suspirando sin mesura. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.